...saludando a toda la concurrencia y retorna entonces Cristo y su Biblia para continuar con la juramentación de los ministros. A continuación el juramento del señor Manuel Geraldo Pulgar Vidal Otalora en el despacho del Ambiente. Otra cartera importante, Rosana, el ministro de Ambiente. Señor Manuel Pulgar Vidal Otalora, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hice, que Dios los premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Manuel Pulgar Vidal, nuevo ministro de Medio Ambiente. Hace poco ha estado en boga por sus declaraciones sobre la importancia de los estudios de impacto ambiental y de su independencia para garantizar la credibilidad de los mismos. ...del despacho de Cultura. Luis Peirano, nuevo ministro de Cultura. Señor Luis Alberto Peirano Falconí, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar lealmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios los premie y si no, que él y la patria os lo demanden. Luis Peirano es director de Humanidades de la Católica, sociólogo y dramaturgo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un hombre de teatro, intelectual, académico. Es nuevo en gestión pública y siempre que viene Mario Borges Dios a Lima, la puesta en escena de sus obras de teatro, las hace él. Nuevamente se retiran ya la mesa, parece que ya los ministros que tenían que juramentar, que son ocho, ya han completado sus juramentos. Los ministros acompañarán al presidente de la República para recibir el saludo protocolar correspondiente. Y la foto del nuevo gabinete de Rosana. La foto, con Lerner. La fotógrafa pide la presencia de Salomón Lerner para tener la primera plana de mañana. Este sí ya estamos viendo todo el gabinete completo, ¿no? Ahí está todo el gabinete. Donde están también los que... La foto del momento, Rosana. Claro, así es. Sí, también hemos visto ahí al ministro Castilla, a Rafael Roncabiolo, que es de los que han sido ratificados en sus cargos. Así es. No se dio el cambio de la cartera de Cancillería. En total han sido ocho, ¿no? Ocho han sido los... Ocho son los cambios. ...los ministerios. A continuación se invita a las altas autoridades nacionales y a los ex ministros de Estado a presentar el saludo de estilo a los flamantes integrantes del gabinete de ministros de Estado. Salomón Lerner saludando al presidente de la República. César, tus impresiones de esta juramentación, de los cuadros que se han presentado, de quienes se han integrado a este gabinete. Bueno, me parece que en resumen todas las personalidades que están ahí, que deben ser seguramente muy prometedoras cada una en su campo, responden a una sola línea, ¿no? No hay ningún carácter posiblemente chúcaro ahí. Me parece que hay una disciplina y un acoplamiento clarísimos en relación al presidente Humala. Humala ha dado un golpe de Estado en el sentido de ha tomado el poder, ¿no? Ha tomado el poder que sentía que se le escapaba. Y en Cajamarca sucedió algo muy curioso, ¿no? Salomón Lerner va a llegar a un arreglo y cuando está a punto de llegar al arreglo, recibe muchas llamadas, muchas llamadas impositivas del presidente. Esto no es una anécdota chismosa, esto es hecho, ¿eh? Y él se da cuenta que el que informa de sus movimientos y de sus transacciones y de sus probables, digamos, desganos a la hora de negociar es el viceministro del Interior, el señor Otaro, la que ahora es ministro de Defensa. Que le informa al presidente Humala que el señor primer ministro está haciendo demasiadas concesiones. Entonces, van al hotel a las 8 de la noche y ven al presidente Humala dando el estado de emergencia. Lerner no supo nada. Sí, solo lo leí justamente en tu semanario, ¿no? No, sabía nada, pero... Que Susana, digamos, una vilca, la viceministra... Sí, 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 la viceministra, Susana Vilca, confirmó, confirmó con un redactor nuestro que ella también se quedó estupefacta. Y junto con ella, toda la comitiva oficial. Ya, pero, Lerner, como para intentar, permíteme hacerla de abogado del diablo. Sí, cómo no. No está bien que el presidente de alguna manera se empodere, digamos... Me está quitando el papel, pero no importa. En este caso yo digo, el presidente es quien es el llamado a gobernar y el que tiene que mantener eso que llaman, como decíamos, esta cohesión. El que tiene que marcar la línea. Claro, el problema... Mientras que los otros se le desordaban. Entonces, ¿por qué estaría mal este empoderamiento? El problema, Rosana, es qué línea. La línea de la hoja de ruta, que señalaba justamente un gobierno de consenso, un gobierno trabajoso, difícil, pero muy democrático y muy vinculado a lo que puede ser justamente la bisagra entre lo popular y lo conveniente. ¿O una línea abiertamente autoritaria como la que surge de la detención de estos dirigentes durante 10 horas? No, no, no. Detención ordenada por quien es primer ministro, por quien es primer ministro actualmente. Entonces, la pregunta es sí, ¿qué línea? ¿La hoja de ruta o la ruta de la hoja que no se sabe dónde cae? Bueno, coincido en lo que, respecto a las acciones que se tomaron respecto a lo de Cajamarca, esa detención inaceptable desde cualquier punto de vista. Pero te pido hacer una revisión respecto a algunos de los perfiles que nos han alcanzado de los nuevos ministros. Hay personas que conocemos, mira, la misma Carolina Tribeli, que es de las que ha sido ratificada, pues no la puedo, de alguna manera, colocar en esa línea que avalaría este tipo de acciones. O Juan José Jiménez, Luis Ginocchio Balcaza... Bueno, todavía no han actuado, Rosana, ¿no es cierto? Ah, no, no, hablando un poco de las canteras de donde los conocemos. Bueno, pero yo no puedo vaticinar, imagínate, no tienen ni 10 minutos como ministros. No me pidas que sea adivino. Lo que sí te puedo decir es que Guiguren criticó a la policía por la detención. Sí, sí. Y Guiguren ya no está. No, esa medida fue... Es evidente que quien ha tomado fuerza es justamente el lado promilitar y el lado, digamos, netamente humanista del partido, del Congreso. Y ahora con el retiro de Toledo, que es un retiro muy, muy importante, cualitativamente muy importante, el camino de Humala probablemente se cruce con el del fujimorismo. ¿Va a necesitar parlamentariamente al fujimorismo? Es probable. Eso es lo que también, digamos, ¿no? Eso es lo que se comenta mucho, digamos, en los círculos políticos. Pero, bueno, ahorita todavía estamos siguiendo. Me gustaría más adelante, cuando terminemos esta cobertura desde Palacio de Gobierno, poder escuchar también. También hemos registrado las declaraciones del expresidente Alejandro Toledo. Pero, digamos, ¿tú temes también que eso pueda ocurrir, que se esté dando un viraje hacia el fujimorismo, que se esté fujimorizando la gestión de Ollanta Humala? No, no creo que sea fujimorización. Creo que es militarización. Lo que dijo el presidente en Ayacucho en relación al servicio militar y en relación al asunto del voto militar a mí me preocupa mucho, porque quitarle el voto a los militares es casi un gesto simbólico, ¿no? Es decir, es el cuartel, es el cuartel. La política no tiene que ver con el cuartel. El único que hace política aquí soy yo. Y como yo soy el comandante y el presidente de la República, nombro además a un comandante, que no es coronel, a un comandante como el actual primer ministro. A mí, te digo, me atemoriza un poco lo que está pasando, ¿eh? Sinceramente. Porque lo que señalaban algunos analistas... No huelo democracia. No hueles democracia. No, no huelo democracia. Huelo endurecimiento. ¿Tú votaste por un mala? Yo no voté, pero sí hubiera votado por un mala, sin lugar a dudas. No voté, en fin, por un gesto personal, pero sí hubiese votado por un mala, porque además es que no había opción. Para mí no había opción. Votar por Keiko Fujimori hubiera sido un suicidio moral. Ahora, claro, resulta que meses después estas líneas, si no convergen, por lo menos no divergen drásticamente. Y entonces, claro, la reflexión que uno puede hacer, oye usted, en el Perú, los que pierden las elecciones ganan, al final, el poder. ¿Cómo es en el Perú? Los que pierden ganan, y los que ganan pierden. A eso iba. ¿Qué dirá Puno? ¿Qué dirá Puno, Rosana? ¿Qué dirá Puno? Leía justamente tu semanario, y ahí señalaba, ¿no? Cuando las expectativas son tan grandes, esas desilusiones pueden ser, pues, ¿no? Exacto. Terribles. Los compromisos fueron, en algunos casos, excesivos, ¿no? En algunos casos, no solo grandilocuentes, sino inmensos e inabordables para la política peruana. Y entonces se está incumpliendo de un modo sistemático. También es cierto que la intransigencia de muchos dirigentes cajamarquinos ha producido esto. O sea, Lerner se va, entre otras cosas, por la intransigencia de Patria Roja en Cajamarca. Y así como Sendero trajo a Fujimori, Cajamarca nos ha traído al señor Valdés. Es que es así. Y la salida de Lerner, la salida de Tarpia, todas estas salidas se están produciendo en ese contexto. En el contexto, exactamente. De lo que ocurrió. O sea, Cajamarca ha sido, de alguna manera, el hito que marca este giro. El antes y el después, ¿no es cierto? El parte agua. Porque decir conga sí, de todas maneras, es cerrar el diálogo. Simplemente cerrar el diálogo. Es convertir el diálogo en algo absolutamente fotogénico, festivo, televisivo, pero no real. O sea, vamos a negociar, pero conga sí. Entonces, no hay nada que negociar. Si conga sí, es realmente... Y yo quiero citarte un asunto, ¿no? Muy breve, mira. En Guasmín, que es un distrito donde está una de las lagunas, en discusión, el 88% es pobre y el 55% vive en extrema pobreza. En Sorochuco, otro distrito donde está otra laguna, el 79% es pobre y el 46% en extrema pobreza. Y en la encañada, donde está Yanacocha, donde está Yanacocha, no el proyecto conga, sino Yanacocha, hay 78% de pobreza. Entonces, claro, el asunto es, efectivamente la minería es muy importante. Claro que sí, somos un país minero, pero el entorno, ¿qué recibe? No nos sorprendamos entonces de la resistencia de muchísimos... No, y las relaciones de la empresa con el departamento, con la región, también han sido llevadas de una manera desastrosa. Pero también hay un mal manejo de los presidentes regionales, ¿no? Ah, por supuesto. O sea, cuando uno se entera que no hay agua, que Cajamarca no tiene un servicio de agua a las 24 horas al día, entonces decimos, ¿ante qué crecimiento económico estamos hablando? Me piden una pausa comercial, pero todavía hay muchos temas que tratar. Por supuesto. Hacemos una breve pausa, pero seguimos en un segundo bloque, conversando con César Gíldora.